Tomen en cuenta que continúan incrementándose los problemas viales aquí en la zona centro de la ciudad, sobre todo para quienes proceden de la calzada San Antonio Abad, van a encontrar carga vehicular intensa y cortes a la circulación a la altura de la avenida Lucas Salamán. Y es que está ingresando un grupo numeroso de manifestantes, ellos son de la comunidad Mazagua, los cuales están demandando vivienda. Este grupo de manifestantes ha avanzado muy lentamente a través de la avenida 20 Noviembre, se ha desviado hacia la avenida Río de la Loza y posteriormente, en contraflujo, ha ingresado al Zócalo Capitalino a través de Pino Suárez. Ya en estos momentos comienzan a reunirse frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México entre 5 de febrero y 20 de noviembre. Así que tómenlo en cuenta, los cortes a la circulación prevalecen aquí en el perímetro de la zona centro. ¿Qué por ti? Digo, bueno, me empatía.